Muy buenos a todos y bienvenidos al episodio número 35 de Podocast.es Soy vuestro José José y conmigo, como siempre, estará Fernando. Hoy tenemos un programa muy académico de los que nos demandáis a menudo. Hablaremos con el compañero Sergio Martínez Zazo, podólogo y fisioterapeuta, que además cumple una gran labor como divulgador científico. Hoy conoceremos sus inicios en la profesión y de dónde surgió su pasión por la neurociencia. También tendremos tiempo de hablar de su libro, el cual tengo por aquí, Biomecánica de la marcha y su relación con la patología neuromuscular. Sergio nos hará una introducción a la neurofisiología del movimiento y su aplicación práctica en la marcha patológica. Por supuesto, hablaremos de muchos más temas como qué es Neuromotion Control, pero tendréis que escuchar el episodio para saberlos. Como siempre, gracias por estar ahí y no olvidéis que queremos conocer vuestras impresiones del episodio. Podéis compartirlas a través de Instagram, Facebook o la plataforma que hayáis escogido para escuchar o visualizar el podcast. Vamos con el episodio. Un día más a podocast.es. Muy buenas, Fernando. Un día más con nosotros. Muy buenas, José. Y al otro lado tengo a Sergio Zazo. Muy buenas, Sergio. ¿Cómo estás? Muy buenas. Gracias por la invitación. Es un placer tener otro valenciano, por fin. Otro expatriado, pero otro valenciano. Además, es un placer hacer un episodio, por fin, que no es un madrugón. Hoy son las 7 en España, las 6 en Inglaterra. Llevamos como 3 o 4 episodios madrugando. Ha tenido suerte, Sergio. Bueno, sí, sí. Hasta ahora mejor que a las 6 de la mañana. Y tengo que agradecerte, Sergio, en primer lugar, toda la labor que haces de divulgación y de trabajo, de investigación, en tema de biomecánica, que es un tema que a Fernando y a mí nos gusta mucho. Y, al final, compañeros como tú son los que empujáis, contribuís al desarrollo de la profesión. Con lo que, antes de empezar, gracias por tu trabajo y tu tiempo invertido. Bueno, en verdad, yo solo soy un eslabón más de muchísimos investigadores. Yo no soy, como tal, un investigador científico, pero sí que soy un lector y un divulgador, como tú dices, sobre todo de la ciencia de la biomecánica. Y de la biomecánica aplicada en la clínica. Y, como te digo, al final me sirvo y, como todo, nos servimos de una gran cadena de investigadores que está para crear conocimiento. Pero, bueno, igualmente, gracias por el agradecimiento. Además, Sergio, eres de mi edad, eres de 91, de Valencia, pero tú y yo no estuvimos juntos. Tú estudiaste en la UCV. Cuéntanos un poco cómo fue tu paso por la universidad. Sé que tuviste un episodio fuera de la habitual cuando te fuiste a hacer un año al extranjero. Pero, bueno, cuéntanos tú un poquito. Bueno, va, sí. A ver, mi época académica, bueno, habría que diferenciar primero entre dos grandes épocas. La época pre-universidad y la época post-universidad. Yo antes de la universidad, bueno, pues no era el peor estudiante, pero no era un gran estudiante. Y, de hecho, sobre todo de niño, ¿no? Era como muy enérgico, típico niño revoltoso. Y yo no veía sentido a estar toda la mañana en clase. Y todo el año que me encontré, eso definitivamente lo era para mí. Y yo, hasta que llegué a la universidad y encontré mi pasión, era el típico del mínimo, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad que hay una cosa que es curiosa, que era como 5, 5, 6, 5, biología, 8, 9. Y así siempre se repetían los ciencias de la Tierra, toda la ciencia biológica se suscita, me encantaba. Y ese era lo único que iba muy bien. Luego, cuando llegó a la universidad, yo sí que tenía claro que quería estudiar fisioterapia. Y fue un cambio, vamos, dramático. Aproveché muchísimo las clases y me convertí en el, vamos, súper empollón de la clase y sacaba buenas notas. Tampoco las mejores, pero sí, sacaba buenas notas. Perdón, Sergio. ¿Estudiaste a la vez podología y fisio o una primero y luego otra? Cuando llegué a la universidad, pues precisamente por lo anterior, yo no tuve, no tenía plazas para entrar en la carrera de fisioterapia solamente. Sí que había plazas disponibles en el doble grado de fisioterapia con podología. Como digo yo, en un principio yo quería estudiar fisioterapia y la podología. No sabía muy bien tampoco lo que era. Más tarde lo tuve que descubrí. Cuando llegaban ya, cuando llegaba, 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 cuando llegaba. Soy de Número 36 de Podocast.es. Soy de tus ojos, José, y hoy tengo un compañero muy especial. A lo que agradezco enormemente que nos acompañe, así como lo había hecho posible el episodio. Él es Alfonso Martínez Nova, conocido por todos por su labor en docencia e investigación. Pero también por ser un gran conocedor del tema del podcast de hoy, que es el uso de carteles técnicos en corredores o pacientes en general en nuestras consultas. Voy a poder yo educar una... Sin embargo, luego ya llegó a la biomecánica de podología, que sabéis que somos más expertos en el análisis del movimiento y controlamos mucho mejor en la potencia funcional. Y ahí dije, guau, sí que descubrí un mundo que me parecía que era muy aplicable. Sí que puedo decir, de antemano, que yo cuando empecé la universidad, yo guau, ahí quería trabajar enseguida. Y desde el principio, cuando hice un cursito de terapia manual, nada más empecé la carrera, ya conocí, pues, inconocido. Desde la gran verdad de que no tenía la carrera, comenzaba a coger, en fin, tonterías. Que en ese momento para mí eran mucho, ¿no? Las torturas, todo eso. Pero en aquel momento para mí me servía. Yo ya comenzaba a aplicar mis conocimientos, los que tuviera, ¿no? En mis pacientes y la biomecánica era como, esto sí. Esto tiene un sentido y abre una llave de conocimiento que me permite individualizar el tratamiento, ser más analítico y poder mejorar mejor la salud de los pacientes, que es de lo que venimos, fundamentalmente. Y, bueno, después más tarde, bueno, pues, terminé de estudiar en Colombia. En Colombia hay un dato que es interesante, que es que allí el mundo de la neurociencia aplicada a la neuroreabilitación es lo normal. Como aquí lo normal es que el terapeuta se dedique a la terapia manual octopédica y a todo lo otro motológico, allí lo normal es aplicarlo a la neurociencia y a la neuroreabilitación. Y, bueno, ahí me llevé un gran impacto porque, bueno, desde mi experimento de estar aquí en los conocimientos, descubrí que había todavía un mundo que descubrí en lo relativo a la neurociencia. Y, bueno, pues tuve ese primer contacto y después me gradué y, como todo, supongo que terminé en cinco años las otras carreras y ya pues seguiré comencé a trabajar. Estuvimos hablando el otro día y me comentaste sobre Colombia, que te impactó mucho y cambió tu forma de ver la fisioterapia. Fuiste un año a trabajar allí. Cuéntanos un poco más, me gustaría saber un poco más de tu año en Colombia, porque además mucha gente, sobre todo gente joven que está acabando la carrera, está dando cuenta de que a lo mejor la oportunidad que quieren no está tan cerca, no está en España y a lo mejor el mercado latinoamericano no está contemplado como una opción. Cuéntanos un poco más sobre Colombia, que seguro que hay alguien que le interese la idea. En Latinoamérica realmente hay un mercado y hay muchas ideas profesionales. Es verdad que las condiciones laborales, bueno, hay que mirarlas bien. Estamos acostumbrados a cosas, bueno, y son muy diferentes. Y bueno, en caso de que a alguien le guste, sobre todo el país, etc., hay un mercado de trabajo que tenemos acceso, somos bien valorados y se puede ir allí perfectamente y sin ningún problema y dejando de lado las creencias sobre la seguridad que no son tan ciertas en verdad. Dicho esto, pues comentar sobre lo que me aportó mi paso por Latinoamérica, por Colombia, o en este caso fue por México, ¿vale? Pues de alguna manera estamos muy acostumbrados a ver el movimiento como la interacción entre estos componentes de la máquina que moviliza el esqueleto, ¿no? Pues sobre todo entre músculos, huesos, articulaciones, ligamentos, y este tipo de elementos. No obstante, cuando comienzas a tratar con el paciente neurológico, y sobre todo desde el punto de vista de la neurorehabilitación, claro, te das cuenta de que mucho más allá de esta maquinaria, lo que importa en este caso es el director de orquesta, quién está movilizando y quién está coordinando toda esa orquesta de movimiento que haya que hacer el paciente. Y ojo, porque en ese paciente faltan componentes del sistema, faltan, pues en cada uno habrá que individualizar, pero hay elementos de los que no te pueden servir para mejorar su salud. Y eso te exige tal nivel de conocimiento sobre cómo funciona el sistema nervioso, cómo funciona, que, claro, hay otro detalle a mencionar aquí. Porque el cerebro, fundamentalmente, hay una cosa que hay que declarar fundamentalmente, la totalidad del cerebro está diseñada para moverse, para moverse, incluyendo los psicológicos, emocionales, todo ello se ha desarrollado para optimizar la toma de decisiones del movimiento. Entonces, te metes en un jardín, que tienes que decir tantos conocimientos nuevos que yo llegué a Colombia y dije, Dios mío, para pacientes sanos sí, pero para este tipo de pacientes no sé nada. O sea, me sentí totalmente, vamos, muy bajo, muy bajo. Y bueno, fue un primer estímulo para decir, venga, Sergio, no es suficiente con haberte leído todos los libros de Kilby, haber estudiado todas las teorías de Alan Berber, fue el tono, no es suficiente, tienes que aprender más sobre el cerebro y más. Eso fue lo que me motivó en parte, o lo que me guió en mis decisiones posteriores de formación de colgado. Por lo demás, decir que mi paso por Colombia fue maravilloso, me lo pasé genial, es un país diferente, pero bueno, si te sabes mover, puedes disfrutar muchísimo. Y recomiendo a la gente, que será mucho más seguro que aquí a Latinoamérica, hacer un paso por Latinoamérica, que sí tienen la oportunidad. Perfecto. Además, a raíz de la conversación que creamos por Instagram hace dos semanas, mucha gente, me di cuenta que mucha gente estaba un poco frustrada y creo que ver diferentes vías es muy positivo. Pues, creo que Colombia te sirvió con motivación para escribir tu primer libro. No se va a ver. Fernando tiene por ahí. Alguien no tiene por ahí que no tenga efecto a la cámara. Pero el primer libro... Lo tengo aquí. Sabéis que también lo tiene. Mecánica clínica de la marcha, con un enfoque muy basado en el control motor. Además, libro editado por tipo Neuromotion Control. ¿Puedes explicarnos qué es Neuromotion Control? Porque creo que es más que una editorial. Sí. Mira, te comento, ¿vale? Neuromotion Control, siendo escuetos, es mi marca personal. Ahora ya no es tan personal porque somos tres trabajando. Y al final es una marca que se dedica a la generación de conocimiento en biomecánica y control motor y sobre la cual se editan libros, se crean formaciones y el objetivo 2021 es, ya veremos si no llegamos, si tiene que ser 2022, pero no importa, es también crear un congreso en biomecánica y control motor. De hecho, esto es una gente apasionada de la materia que trabaja para crear conocimiento y mejorar, sobre todo, el nivel de conocimiento global de los profesionales en esta materia, solo en esta materia. Mira, compañeros, yo cuando estudié la biomecánica y sobre todo en Puerto Rico, como decía, por Colombia, etcétera, yo rápido vi que la biomecánica no era tanto cosa de ejes y planos de movimiento, era mucho más de qué hace nuestro sistema nervioso con esta maquinaria de la que dispone. Y para dos, es que lo que es igual, es el comportamiento motor puede ser perfectamente diferente, totalmente diferente. Entonces, de alguna manera, lo que buscamos con neurofisiológicos es identificar todos los aspectos neurofisiológicos que determinan el comportamiento motor, valorar cómo éste influye en la generación de patología y encontrar las llaves que abren la puerta de este sistema nervioso para conseguir corregir de manera permanente y en el día a día el movimiento de las personas para así lograr este beneficio en la patología musculo-esquelética. Pero el objetivo al final, el objetivo final de todo, no es tanto una metodología o crear un paradigma constitucional. El objetivo final tiene que ver con el paciente y con lograr un método que aumente la autonomía del movimiento del paciente, la libertad de movimiento y que consiga resolver tantos y tantos casos de dolor crónico que tenemos en nuestra sociedad, sobre todo en el caso del dolor crónico musculo-esquelético, que es un gran problema. Exacto, ir al origen, no a la corrección, ir al origen del problema y solucionarlo desde, digamos, la reprogramación de... Muy buenos a todos y bienvenidos al episodio número 36 de podcast.es Fue vuestro José y yo teoría 1 lo cual hace referencia al nivel de protección ofrecido por estas prendas. Durante el episodio explicaremos de qué modo actúan. Como siempre, gracias por estar ahí y no olvides que queremos conocer vuestras impresiones del episodio. Puedes compartirlas a través de Instagram, Facebook o la plataforma que hayáis escogido para escuchar o visualizar el podcast. Vamos con el episodio. Entonces, de alguna manera, el episodio también determina cómo interactúa en el que se encuentra la web, el estaba rico, lo que se está a la persona en la sala, explicativas que se encuentran los factores. También las referencias en el que el procesal, cómo se trata, la realidad, el aspectivo, la sabiduría, la vida, muchísimas cosas que determinan cómo se va a marxer. Pues conseguir, para cada uno de los testigos, agregar todos estos componentes y encontrar ese punto que está fallando y conseguir corregirlo de manera permanente, eso es igual. Eso es una tarea que hay que seguir en el producto. Buenos a todos y bienvenidos un día más a podcast.es. Permitidme saludarte a mis colaboradores. Hoy empezamos bien. Muy buenas, Alfonso Artís Nova. Pero antes, me gustaría comentar la ardua tarea que es escribir un libro, y más un libro científico como el tuyo. ¿Cuántas referencias bibliográficas tiene este libro en total? Yo no recuerdo, creo que eran sobre 480 o sobre 100. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a podcast.es. Cuéntanos un poco cómo es el proceso de escribir un libro. ¿Cuánto tiempo te llevó, así a grosso modo, un poco tu experiencia escribiendo un libro? Si le recomiendas, ¿qué aprendizaje de escribir un libro? Mira, el diccionario sería dos procesos fundamentales. El proceso de escritura y el proceso de edición. Claro, el proceso de escritura, si os digo, lo tienes que hacer. El proceso de edición depende de si tú contratas un editorial o al revés, porque muchas veces son las editoriales las que te contratan. Pues ya tienes ese proceso que te aligera, digamos, el esfuerzo. Yendo por orden, en mi caso yo lo editorié conmigo, lo edité con mi propia editorial, como decía. Lo hice todo. Lo hicimos todo porque no estuve solo, por supuesto. En primer lugar, para escribir un libro, te tienes que hacer una pregunta, un ejercicio de introspección y preguntarte a ti mismo qué tienes que contar, qué tienes que aportar o por qué otra persona, con tus mismos intereses, iba a perder el tiempo en escucharnos el bien de decir. Y no es tan fácil responder a esta pregunta. Yo, como decía, después de terminar la universidad, pues sí que hice, bueno, pues varias cosas. Hice una formación larga en control del movimiento. Era muy práctica, ¿no? Porque las formaciones de profesor tienden a ser muy prácticas. A mí no me sirvió. Sí me sirvió, pero no me sació. Me sirvió mucho. Bueno, al final me terminé haciendo un máster para responder preguntas, porque claro, pues es una cosa. Cuando investigas sobre un tema que conoces, bueno, pues más o menos puedes ir por tu cuenta. Sobre un tema tan diferente como la neurociencia, era un lenguaje muy diferente. Yo al final tuve que hacer un máster porque necesitaba que me guiara. Estaba la base. Después de responder preguntas, como te digo, y conseguir encontrar esta respuesta a cómo mejorar el comportamiento. La gente que camina y que su redacción o su ejecución de la marcha se relaciona con patología. Dije, bueno, si yo hubiera tenido un libro, solo con leerlo, esto ya estaría. Y realmente fue un proceso de años de responder. Una vez dije, Sergio, creo que tienes algo que contar. Bueno, pues aquí llegó lo difícil, ¿no? Que fue comenzar a organizar todo un guión de conocimiento. Hacer una revisión bibliográfica para responder a todo ese guión. O organizar lectura tras lectura todo el conocimiento que querías expresar en un libro. Pues evidentemente sobre un índice, ¿no? Que es el índice de inicio que creas. Y una vez lo tienes, pues ponértelo a escribir, a escribir, a referenciar. Y una vez tienes el manuscrito, ya llega la hora de las revisiones. Mira, Luis, Fernando, es probablemente igual de duro. El proceso que hay detrás de la escritura, como el que hay antes de terminar la escritura. Bueno, el proceso de revisión científica, el proceso de marquetación, el proceso de ilustración, el comunicarte con toda la gente que está trabajando en el libro. Es absolutamente tedioso. No digo que no lo recomiende, pero sí que digo que es una cosa que requiere muchísima dedicación. Cuando termina es súper satisfactorio. Al final, escribir un libro no es más que editar un libro. No es más que un proceso que requiere de trabajo de investigador, un revisor científico, un revisor portotipográfico, revisor de estilo si lo necesitas, un ilustrador, diseñador gráfico, meditador y un médico. Conseguir esos servicios, llevarlos a cabo y al final del proceso tienes, pues... ¿A qué tiempo? Bueno, casualmente. Tengo aquí lo que sería la primera edición. Casualmente. No, así, sí. O sea, y esta es la primera edición, no es la que tenéis, pero hicimos unas mejoras y salvo la segunda edición, que tengo dos ejemplares, pero están en la clínica. Si tuvieses que definir en una frase la idea del libro para la gente que nos está escuchando... Sé que había gente que estaba pensando conseguir el libro y les dije, si tenéis dudas, esperados unas semanas que vamos a hablar con Sergio. Entonces, para esta gente, para que tengan una idea de qué van a encontrarse en el libro. Sí. Mira, para definir el libro, y esto está bien, dejarlo claro porque la gente tiene que saber lo que va a vivir. El libro no deja de ser un... Vale, a ver, es difícil definirlo en dos frases. Mira, es un conjunto de conocimientos bien organizado que va desde lo más básico de la biomecánica, conceptos básicos y extractos, mecánica de palancas, etcétera, seguido de la neurofisiología que gobierna el movimiento, y que, a continuación de ello, trata de describir la biomecánica normal, cómo las alteraciones del sistema músculo esquelético se traducen en compensaciones, y exactamente cuáles son estas compensaciones, y a continuación, cómo identificarlas mediante la inspección visual. Tengo un apartado de pruebas complementarias, y para resolver el libro, una serie de pautas y de ejercicios prácticos también, para mejorar el movimiento mediante el ejercicio terapéutico. Si el lector es esto, lo que busca, desde mi punto de vista, es la única, digamos, fuente de información compacta en donde se puede conseguir. Creo que uno de los méritos que tiene Biomecánica Clínica de la Marcha es que consigue resumir todo esto, que es inmenso, en solo eran como 250 páginas, y me parece que es una pasada, con un librito, que al final no es una enorme biblia, poder conseguir todo este conocimiento bien organizado. Además, tengo que decir que la forma en la que está redactado es muy sencillo en leerlo. No se hace bola, como pasa con muchos libros científicos en los que se repiten, o las experiencias se hacen demasiado largas, y al final te pierdes lo que estabas leyendo dos capítulos antes. En este libro están muy bien conectados los capítulos, y muy bien aplicados, con lo cual se hace muy sencillo leerlo y seguir el hilo del libro. Juan, en eso te doy la enhorabuena porque es un buen trabajo. Muchas gracias, hombre. Es un horror. Sí, a ver, eso tiene que ver con el tipo de revisión que lleva a cabo. En mi caso sí que hay una revisión científica, un doctor que para mí es, vamos, una súper eminencia, que es el doctor Javier Torralba, y que en mi caso, vamos, me ha ayudado muchísimo y es, de verdad, es un minucioso tiburcano, un entendido de la materia y es súper buen profesional. Y luego, además, tiene otra revisión, que es la revisión ortotipográfica, que en este caso lo que trata es de buscar que la expresión de la lengua española sea el correcto, pero en ningún caso tiene una revisión de estilo. ¿Qué ocurre? Cuando hay una revisión de estilo, y hablamos de estilo científico de por medio, claro, hay que entender que la normativa del estilo científico es bastante densa y la manera de expresarse quizás no es tan amigable, como sí que podemos encontrar en Biomecánica Clínica de la Marcha o en otros libros que ya se pueden encontrar escritos de una forma mucho más amigable y creo que la mayor parte de las bases de conocimiento tienen un lenguaje que sea menos denso y más fácil de leer. Y esto es normal, porque últimamente, en la última década más o menos, la cantidad de conocimiento de la que disponemos es abrumadora y si la práctica clínica basada en evidencia exige estar constantemente actualizado, es un valor positivo que el lenguaje científico trate de aligerarse, de bajar ese tono tan serio y tan... para mí ya pertenece a otra época a la vez. Y busque un lenguaje igualmente serio, pero menos denso, más fácil de leer, porque al final va a favorecer la atención y la actualización de los profesionales. Pues sí. Y además, ¿hay planes de una segunda parte del libro? ¿O de una segunda parte del concepto de la ficción? Me alegra que lo preguntes. Mira, para mí hay dos bases fundamentales de conocimiento que tenemos que tener cuando trabajamos en el ámbito clínico de la biomecánica. En primer lugar, es comprender la lesión musculoesquenética, la naturaleza de la propia lesión, pues igual una lesión tendriosa que capsular, por ejemplo, y comprender, por otro lado, el origen de la lesión, que según nuestro concepto estaría en un movimiento. Hay lesiones que no provienen del movimiento, pero ese no es nuestra base de estudio, ¿vale? También es cierto que pensamos que la gran mayoría provienen del movimiento. Bien, este libro, Biomecánica Clínica de la Marcha, se basa en el estudio del origen de las lesiones, de cómo el movimiento genera patología. Hice paralelamente, y esto es un secreto que comienza a ser un secreto a voces, hice paralelamente dos revisiones. Una sobre la biomecánica de la marcha, que también es el movimiento básico y fundamental, que a veces termina nuestra estructura. Y otra sobre la patología, es decir, sobre cómo es la lesión en cada caso, tipo de lesión, etc. Y estamos ya muy cerca, muy cerca, muy cerca de publicar esta segunda parte, no sé si me llamaría segunda parte, pero el fruto de esta segunda revisión, que sí va, en este caso, sobrecomprender cómo es la patología y cómo debe ser abordada según su propia naturaleza. Pues, ya antes de que lo publiques, ya te invito a venir a podocast.es cuando lo tengas publicado. Bueno, pues yo lo agradezco y, vamos, estoy honradísimo de estar aquí con nosotros. Bueno, Sergio, pues yo tengo pensado hacerte una serie de preguntas, pero un poquito más centrados en la materia de la que trata el libro. Y para empezar así, con una pregunta un poquito más general, ¿qué implicaciones dirías tú que tiene el sistema nervioso en la biomecánica y cómo se aplica o cómo lo aplicas tú en tu consulta diaria, para que la gente se lleve algo práctico? Bien. Hemos comentado antes por encima algo similar. Para cuando observamos la biomecánica, realmente lo que estamos identificando es la manifestación del comportamiento motor. No estamos hablando tanto de estos hechos, estos planos de movimiento, estas potencias de palanca, etc. Estamos observando la manifestación pura y dura del comportamiento motor, que es un agente del sistema nervioso. Totalmente. Cuando tenemos en cuenta que el comportamiento motor proviene de factores músculos kilómetros, pero también de factores sensitivos, proviene de factores relacionados con la memoria y con la experiencia pasada, de nuestras expectativas del movimiento, del feedback que obtenemos del resultado del movimiento, de nuestras exigencias, sobre todo en deporte, de cómo queremos que sea el efecto del movimiento, de cómo procesa nuestro cerebro toda la información sensorial que le llega, etc., 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 te das cuenta de que esto tiene mucho más que ver con elementos sensoriales y el sistema nervioso que con la propia biomecánica. Entonces, bueno, básicamente cuando aplicamos todo este conocimiento en la clínica y en la exploración biomecánica, que es lo que más vamos a decir muy a los podrólogos, pues lo que hago yo en mi caso es identificar de dónde proviene o de qué parte, digamos, de este comportamiento motor proviene la alteración musculoesquelética. Poniendo un ejemplo muy claro y muy común en la clínica, ¿vale? La contractura en flexión plantar o el utilizado su regal aportado o la distribución del rango flexional al vientre por lo equis. Puede venir de diferentes, de diferentes, por diferentes causas. Pongamos un ejemplo, una causa ósea, un pinzamiento anterior de tobillo que puede venir a su vez de la hiperlaxitud del tricesural o del acortamiento del grado de los gastronomíneos. Cuando hay un pinzamiento anterior de tobillo, es decir, un impacto entre el pilón tibial y la cúpula astragalina o el cuello astragalino, va a haber normalmente un proceso doloroso de tipo artróxico, ¿sí? Ese proceso doloroso, un elemento sensitivo, va a tener lugar, perdón, va a dar lugar a una respuesta motora en planta flexión cuando se llegan a cierto rango articular del tobillo y va a restringir, por tanto, de manera activa el movimiento. En este caso, no hay aportamiento, no hay una limitación real de lo que es la artrofintomática, pero sí hay un rango de movimiento en el ámbito articular que no está siendo explotada. Hay una restricción activa del movimiento. En este caso, ¿hablaríamos de la cobertura? No, para mí, hablaríamos de una, de una, ¿cómo se llama el cúpulo? En este caso, hay una restricción del movimiento mediada por el control motor por una vía activa, así lo podríamos llamar. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta situación, que originalmente solo era el dolor y nada más, da lugar a un acortamiento real del tricep solar. Ya podríamos hablar de un acortamiento muscular. y por otra parte, en muchos casos, observaremos que un paciente, nos imaginamos, que tiene una alteración postural, se acompaña siempre de una alteración postural con un avance del centro de la vida, por ejemplo. Se acompaña casi siempre de una restricción de la flexión dorsal. Le haces pruebas y puedes encontrarte que efectivamente existe un acortamiento muscular o que no. Pero como caminando, tú ves que sí que tiene esa contracción de manera precoz. Tiene una contractura, para mí sí, pero no es una contractura pasiva, es una contractura activa. No está claro, se puede llamar de muchas maneras, pero yendo otra vez al ejemplo, no sé si me estoy liando mucho, yendo otra vez al ejemplo de la alteración postural, ponemos un ejemplo de una persona con hiperlordosis que tiene más cantidad de masa corporal adelante y por tanto un adelantamiento del centro de gravedad precisa para estar en milpe de estación más cantidad de contracción por parte de los gastronomios. Esta persona, si trabaja de pie, por ejemplo, un profesor, pues sabemos que con el tiempo la contracción muscular se produce en riesgo pasiva y ya sabemos que el origen real de esa contractura no está en el tobillo, está en la conducta y necesita una corrección postural y por ende una corrección de la conducta postural, del control postural previa a la corrección de la contractura. En este caso lo que ocurre es muy interesante, súper interesante para los podrólogos, es que el músculo sóleo sabemos que es mucho más sensitivo que los músculos gastronomios. Ellos monitorizan la actividad de los gemelos para mantenerte en una vida de estación estable e identifican un micromovimiento del tobillo para aumentar o disminuir la contracción de los gemelos. Entonces, lo que solemos encontrar es esa contractura aislada de los gastronomios. Un sóleo que está con una contracción muy pequeñica y estando atento a ese micromovimiento del tobillo simultáneamente, unos gemelos hiperactivados que están respondiendo a esa necesidad que proviene del avance del centro de gravedad. Entonces, ¿qué tenemos que corregir aquí? Mandar a estirar el tobillo donde el paciente no tiene sentido, pero tiene sentido si lo acompañas de una corrección postural. Identificar toda esta serie el mecanismo si lo más difícil saber corregirlos de una manera real, de una manera de que se apliquen a sentido de la vida diaria, sería nuestro trabajo en la clínica. Perfecto. Y ya que lo has comentado y yo tenía una duda con respecto al libro y así hacemos que la gente le entreganas de leerlo, en el libro hablas de que cuando el cuádice tiene una disfunción y no puede realizar al completo su función de extensión de rodillas se produce una sobrecarga del sóleo que se lleva a este trabajo. Para una persona que lo piensa anatómicamente y piensa que el sóleo simplemente se encarga de la flexión plantar del tobillo, ¿nos puedes explicar cómo es que aquí en este caso se sobrecarga el sóleo? Mira, cuando hay una disfunción del músculo cuadricense, lo primero que hay que tener en cuenta es que se va a restringir la flexión de rodilla. Yo he oído una frase que un día se me ocurrió y la llevo por bandera porque me encanta. No hay libertad de movimiento libre. El movimiento más difícil o la contracción más difícil de manejar para el cuerpo es la contracción excéntrica. Es decir, no estoy generando movimiento, estoy controlando excéntricamente un movimiento y una fuerza externa, en este caso las EPRS durante el apoyo inicial, ejercer una fuerza en flexión de rodilla y excéntricamente el cuádriceps debe ser capaz de controlar este movimiento. Cuando no es capaz, lo que tiene lugar es un movimiento restringido de la presión de rodilla, es decir, vamos con la pata piesa, ¿vale? Con la pata palo y quien se encarga de estabilizar esa rodilla en extensión es el músculo sólido, el músculo sólido desde su punto de enclazamiento y su planta flexor pero no solo hay que tener cierta visión espacial para ver que si se activa tomando como anclaje el calcán y tira hacia detrás de su origen, la tibia, en realidad también es un extensor de la rodilla. Entonces, el sólido claramente se encuentra disfuncional para su función excéntrica, puede pasar, pero raramente y lo que hace, digamos, cuando el músculo cuadríceps no es capaz tomar el mando de esta función y buscar la hiperextensión y lo que vemos que es muy común en gente con patrón es que toda la fase de apoyo transcurre en extensión de rodilla, no existe esta flexión de la respuesta de la carga y bueno, sí que habría una flexión ya durante el momento propulsivo pero no durante la respuesta de la carga o este momento excéntrico. Entonces, el sólido en efecto es un extensor de rodilla. Perfecto. Y tocando otro punto que has comentado y que también se trata en el libro, por ejemplo, con el tema de la contractura en flexión plantar, cuando hay un acortamiento de gastronemio, estiramientos estáticos, estiramientos dinámicos, ¿cuál es la tendencia en los últimos años y en la bibliografía actual? Me lo he preguntado muchísimo, muchísimo porque, claro, nunca sabes qué mandar. Hay mucha investigación con buena metodología, que es más importante, que apoya tanto unos como otros. Mi conclusión final sobre el tema es la metodología que favorezca la adherencia. Lo que al paciente le sea más cómodo, bien planificado, en mi experiencia tiene un efecto. Ojo, siempre buscando una corrección del reclutamiento que nos norma, como comentábamos antes. La contractura de flexión plantar sí proviene de una alteración postulada. El estiramiento debe de ir a mano con una corrección postulada. Y luego, me gusta determinar pacientes, en mi caso, si pacientes o pacientes deportistas que me van a permitir hacer estiramientos dinámicos, yo los prefiero. Porque hay, bueno, revisando la biografía, veo mejores resultados, en mi clínica veo muy buenos resultados en el estiramiento dinámico. Hay diferentes metodologías, 10 segundos, 10 descanso de 5, 15 segundos de descanso de 5, porque depende del estudio, ¿no? Pero sobre todo en pacientes deportistas. ¿Por qué? Porque sé que lo van a hacer, porque quieren salir al campo, quieren entrenar y son súper aplicados. El estiramiento dinámico requiere una atención, requiere estar atento al cronómetro, requieren más participación por parte del paciente. ¿Qué ocurre cuando el paciente, bueno, pues es probablemente de otra edad o es que hay menos probabilidad de que se diga al tratamiento? Un estiramiento dinámico, un minuto, dos minutos, tres minutos al día, dinámico estático, perdón, de seguido. Es perfectamente efectivo si se incluye en un problema bien diseñado. Perfecto. Y ya para continuar, que esto también lo tratas en el libro, pero si nos lo puedes resumir un poquito, ¿qué utilidad tenemos con la electromiografía de superficie en la marcha patológica que vemos en la clínica? Mira, tenemos que identificar fundamentalmente, claro, hablamos de electromiografía de superficie, ¿vale? Fundamentalmente dos aspectos de la señal. En primer lugar, ¿cuál es la intensidad de la señal que nos refleja el reclutamiento de fibras musculares? Y por otro lado, ¿en qué momento aparece el reclutamiento? Durante el periodo de tiempo que está el músculo activo también podemos observar si existen, bueno, en la gráfica se ve como dientes de sierra, si existe una caída, digamos, del reclutamiento que se podría traducir o bien en fatiga o bien en un daño neurológico, pues podría ser, por ejemplo, una nubra praxia, una compresión de nervio más superior, ¿no? Me parece interesante observar, pues, por poner ejemplos, porque si no, todo es muy abstracto, por ejemplo, el músculo rectofemoral, si tiene una buena activación justo en el momento previo al despegue de los dedos, al despegue de los dedos. ¿Por qué? Porque en condiciones normales, el músculo solio, cuando es estirado, pues sabemos que emite un impulso aferente, experimenta una contracción refleja que va a monitorizar este patrón de sinergias cruzadas que, por un lado, se va a traducir en una pierna, en la sinergia flexora y, por otro lado, en la sinergia extensora que tiene lugar cuando pasamos en una fase alta. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, un músculo rectofemoral hiperlaxo no se estire lo suficiente o no soporte más suficiente tensión, mejor dicho, y no dé lugar a esta señal de la glumniografía justo en el despegue de los dedos, me va a dar información de que también hay un déficit sensitivo y que, bueno, se intenta compensar con el músculo suave, pero el músculo suave no está diseñado para esto. el reflejo debe provenir del músculo rectofemoral, en este caso, igual ocurre con el solio, igual ocurre con el biciis femoral en el choque de talón, etc. Entonces, el momento en que algunos músculos comienzan la contracción es, vamos, crucial para saber cómo va a transcurrir la siguiente fase, si hay suficiente información sensitiva es vital. Luego podemos observar qué cantidad de, cuánta cantidad de agrupamiento tenemos en ciertos músculos e incluso dentro del balance de grupos musculares. Por ejemplo, si hay más cantidad de agrupamiento en cuadrillas medial o lateral, o en los equitibiales mediales o laterales, que en este caso nos determinarán cuál es el balance muscular en rotación de la tibia es súper importante en la lesión de rodilla y de tobillo. Y también podremos comparar una pierna con otra o, por ejemplo, podremos ver cómo evoluciona un paciente después de una lesión, que sabemos que va a ver una invención muscular y una reorganización del comportamiento motor. Podemos ver cómo evoluciona y tomar mejores decisiones a la hora de prescribir ejercicio terapéutico. Es muy interesante trabajar con la electromiografía. Cierto es que requiere bastante tiempo en clínica, pero bueno, si se dispone de él es muy interesante. Básicamente, y lo intento resumir para que se lleven una idea, es conocer la función muscular normal en las distintas fases de la marcha y cuando veamos alguna alteración, pues, a través de la electromiografía, corroborarlo. Sí, podemos, a ver, en la cinemática vemos mucho en el análisis visual, pero hay que tener en cuenta la cosa, el mismo movimiento puede provenir de contracciones musculares muy diferentes. Entonces, a ver, la señal electromiográfica o el reclutamiento muscular escapa a lo humano. Hay, bueno, hay signos que nos pueden dar pistillas, pero realmente como poner un electromiógrafo si puede ser con 8, 12, 16 canales y observar bien cómo es el equilibrio muscular como si no hay nada. Entonces, si tú crees que tienes, si tienes una sospecha que te viene de la observación cinemática y la quieres confirmar, pues, está genial, pero también para monitorizar los tratamientos, para observar el efecto de las noticias plantales, para todo eso también está bien. Perfecto. Y ya casi que para terminar con esta ronda de preguntas un poquito más seria, destacar que me parece muy interesante ese tema del libro, que al final pones una serie de ejercicios para distintas disfunciones, que eso no lo vamos a tocar porque ya lo tocas ahí, pero bueno, si tuviéramos que pautar ejercicio terapéutico para un paciente, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Y esto, no sé si lo tenías planeado, pero me gustaría que hablases de las variables del ejercicio terapéutico, frecuencia, intensidad, etcétera, porque eso en podología no se ve nada y bueno, me resultó bastante interesante. Vamos a ello. Mira, en nuestro concepto en neuromotion, neuromotion, tenemos clara una clasificación del estado del paciente. Podemos encontrar diferentes escenarios, digamos, en primer lugar, pacientes que tienen una alteración estructural, hablamos de una alteración respecto al patrón neutro. El patrón neutro sí es importante porque es el que permite mayor economía energética y menor estrés de los tejidos. Por tanto, todo lo que se desvía del patrón neutro tenemos que entender que puede no pasar nada pero según cómo se desempeña la actividad puede presentar lesiones derivadas de esa alteración. Pero bueno, como decía, encontramos diferentes escenarios. Paciente con alteración estructural y que además siempre presenta adaptaciones funcionales. En este caso, tenemos que identificar cómo el gesto de la marcha o si es otro gesto o cualquier otro gesto se está traduciendo en patología musculoesquelética y cómo podemos corregir esa coordinación muscular para mejorar la sintomatología. Ojo, porque nunca conseguiremos un paciente que por ejemplo tiene una retroversión de caderas conseguir que sus caderas sean neutras y si lo conseguiremos será a expensas de lesionar mucho más su articulación. Tengamos en cuenta una cosa, una persona con una alteración de la estructura dentro de su estructura presenta una buena congruencia articular. Si tratamos de sacarle de ese estado congruente lo que haremos será tener un esqueleto mal adaptado a nivel neuromuscular y para colmo mucho más incongruente y por tanto con mucho mayor riesgo de lesión musculoesquelética. Entonces en este tipo de paciente lo que tenemos que hacer es buscar una adaptación neuromuscular para el movimiento fundamentalmente. Un segundo escenario es el paciente que en efecto tiene una buena alineación corporal pero que por algún motivo su aprendizaje motor ha sido incorrecto. Tengamos en cuenta una cosa, el aprendizaje motor depende de la efectividad del movimiento pero no de la eficacia del movimiento y diferenciamos muy bien esto. Un movimiento efectivo es aquel que consigue resolver el objetivo para el que está diseñado. En el caso de dar un paso y caminar pues caminar hacia adelante. Cuando aprendemos a caminar pensamos que tenemos un esqueleto pues vamos todo terreno difícilmente tendremos dolores y puede ser que aprendamos con un esqueleto bien alineado gestos, motores que no son perfectamente eficaces es decir no son ni los más económicos ni los que conllevan menores de tejidos claro en el tiempo crecemos el aprendizaje motor si funciona no se cambia y puede ser que este aprendizaje nos conduzca hacia lesiones. en este segundo caso es mucho mejor que el anterior porque bueno por lo menos disponemos de una buena estructura para optimizar el funcionamiento del esqueleto entonces solamente tendremos que enseñar al paciente a moverse correctamente que lo digo rápido pero tiene dificultad ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de que la marcha está muy automatizada realmente el control de la marcha no es cortical no tiene que ver con el movimiento voluntario tiene que ver con interacción entre bueno pues núcleos del tallo del encéfalo donde destaca la formación reticular y también con un control espinal luego de este control del movimiento rítmico entonces cambiar eso se puede hacer pero bueno es una tarea hay que hacer la requiere un tiempo pero se puede hacer sí y un tercer escenario que nos podíamos encontrar es un paciente que además hay bastantes que tiene un buen esqueleto bien alineado que se mueve correctamente pero que su estilo de vida es tan exigente y lleva a cabo tanta actividad que finalmente entra en fatiga y no está bien acondicionado con el movimiento este sí que es el mejor de los mejores escenarios porque solamente para acondicionar al paciente y si ha habido alguna pequeña compensación o algo bueno se puede corregir el paciente ya la sintomatología remite sobre la dosificación del ejercicio depende del objetivo normalmente en nuestro concepto lo que buscamos es equilibrar el balance muscular entonces muchas veces necesitamos un cambio en el equilibrio de rigidez y la actitud que presentan las articulaciones normalmente para buscar esa rigidez tenemos que llevar al músculo a fatiga y siempre tratamos de respetar la función natural para la que está hecha el músculo si un músculo presenta como es el caso del solio una enorme densidad de fibras lentas o lentas y medias vamos a buscar un trabajo más de resistencia y por el contrario hablaríamos de un cuadrice por ejemplo sobre todo gasto lateral central etcétera pues buscaríamos un trabajo más de fuerza pero lo que buscaríamos sería un aumento de la rigidez si lo que buscamos es en cambio un aumento de la actitud pues planificar bien un programa de estiramientos sobre repeticiones y todo eso también hablamos de lo que el paciente pueda tolerar es más importante que lo haga y que se adhiera al tratamiento que hacerlo tan perfecto de verdad si no es que además es común porque los programas los programas de 40 minutos salvo deportistas con mucha pasión no los cumplen y no hace falta más de 10 minutos para generar grandes cambios en el comportamiento grandes cambios y luego hay otro tipo de ejercicio que es el ejercicio de control motor en este caso bueno pues la dosificación también es a demanda cuando queremos generar cambios plásticos en el sistema nervioso cierto es que la intensidad manda y cuanto más mejor en el caso del control motor es mejor y yo esto lo dice la investigación y yo lo apoyo con mi experiencia es mejor poco tiempo que se le dedique muchas veces al día cinco veces al día cinco minutos es mucho más valioso que 25 minutos de seguido y de esta forma es como planificamos nosotros los programas de ejercicio de control motor no sé si me dejo alguna cosa más que mencionas seguro pero bueno creo que está claro está bastante bien si alguien quiere seguir informándose pues tiene que leer el libro bueno el libro pone pone bastante y pues como todo siempre hay más que aprender Sergio ya dejando un poco más de lado el tema del libro que de verdad que lo recomiendo muchísimo a la gente los conceptos lo claro que están los conceptos y la aplicabilidad directa que tiene siempre hacemos para acabar las entrevistas siempre nos gusta hacer una serie de preguntas a nuestros invitados un poco para conocer su opinión sobre estos temas y sirven a modo de consejo para los para los que vienen por detrás entonces esta pregunta es original de Fernando pero se la quito y te la voy a hacer yo si tuviese la oportunidad de de dar un consejo a a Sergio antes de comenzar la universidad que que le dirías vale es buena pregunta te diría varias cosas a ver seguramente el consejo si se puede llamar así más importante que le podría dar es el siguiente mira aprender porque por supuesto hablamos de ir a la universidad para aprender mira aprender para mí es como unir puntos si entendemos que cada dato en tu memoria es un punto la unión entre un montón de puntos constituyen lo que comprendemos como conocimientos y habilidades y cuanta más riqueza haya en esta variedad de datos cuanto más cosas sepas de más ramas realmente las habilidades y la capacidad de resolver problemas en clínica que vas a tener en el futuro será superior por tanto que no a mi Sergio del pasado le diría que no desprecie ningún conocimiento que tenga a su alcance y que trate de aprenderlo con cierto grado de pasión con motivación porque solo así va a perturbar en la memoria conocimientos que tendemos a despreciar la bioquímica la fisiología la estadística todas estas asignaturas que son callos que son huesos que nos quitamos de encima y que nos olvidamos de ello realmente van a resolver muchísimas preguntas del futuro entonces busca cuanto más puedas la mejor variedad de puntos para luego poder unirlos y tener el conocimiento más enriquecido posible y creo que ese concepto ese consejo es buenísimo y una aplicación que tiene más directa la posibilidad Fernando y yo somos un poco nazis de la especialización pero realmente para ser un gran biomecánico tienes que saber de cirugía porque algún paciente tuyo va a necesitar cirugía que aunque no la hagas tú vas a tener que saber qué necesita ese paciente solo por ejemplo de cirugía o vas a necesitar la ayuda del traumatólogo tienes que saber qué va a hacer esa otra persona con lo cual aunque tú seas el mejor biomecánico tienes que saber qué hacen las otras especialidades que están a tu alrededor naturalmente y segunda parte de la pregunta si te encuentras a Sergio justo después de acabar la universidad ¿qué le dirías? ¿no vuelvas de Colombia? sí España es un país también maravilloso así que eso bueno podría haberse quedado pero aquí estamos bien también seguramente le diría que que sepa aprovechar las oportunidades que tienen cuando ahora con gente sabia y con experiencia pues en este caso estoy con gente sabia y con experiencia y me gusta aprovechar cada oportunidad que tengo de aprender de los compañeros casi todos los problemas que tengamos en clínica las dudas el conocimiento que necesitamos casi todo lo ha tenido otra persona y hay hay detalles de conocimiento que no vamos a encontrar en ningún libro que solo está en la mente de los compañeros de los grandes compañeros con años de experiencia con muchísimos pacientes resueltos y que solo ellos te pueden contar entonces desde la benevolencia desde el querer aportar desde el querer contribuir con la con la profesión rodearte de compañeros sabios seguramente sea uno de los mejores consejos que puedo dar al que está en vamos en cuarto de carrera genial y me gusta mucho porque además existiendo otra vez con la conversación que tuvimos por instagram la semana pasada o dos semanas muchos jóvenes me decían es que no trabajo demasiado en podología y estoy un poco aislado si hago cursos pero como no lo aplico luego lo olvido pregunta llama ofrecete a ir a observar no vas a poder observar ahora porque hay covid pero es observar a un compañero llama pregunta mira un mensaje nadie te va a contestar mal porque le preguntes una duda y si te contesta mal que con perdón es un capuz pero pregunta compañeros enriquecete de otros compañeros con más experiencia porque han pasado por lo que tú has pasado todos hemos tenido un inicio complicado luego te asientas un poquito y las cosas empiezan a rodar cuando llevas un tiempo en la profesión con lo cual todo el mundo va a querer ayudarte si, si totalmente de acuerdo y es que realmente aprender adquirir conocimiento y aprender no es lo mismo adquirir conocimiento es una cosa es almacenar datos bien organizados adquirir habilidades clínicas eso solo se consigue trabajando cierto es que el trabajo tiene que tener previamente un conocimiento claro así no no habría nada en lo que basarse pero desde luego que trabajando o viendo como otros trabajan viendo la aplicación práctica es la única manera de que nuestro cerebro acomode esos conocimientos y los pueda traducir en habilidades y estoy totalmente de acuerdo contigo José Luis además hoy en día tenemos mucha más interconexión estoy hablando yo desde Inglaterra con Fernando que está en Andalucía y contigo en Asturias hace 20 años no se puede hacer eso aprovechad ahora totalmente de acuerdo siguiente pregunta ¿quién nos invitarías? ¿quién nos recomendarías para invitar al podcast en el futuro? compañero para invitar al podcast puede ser podólogo o no podólogo normalmente van a venir podólogos pero admitimos cualquier sugerencia hay bastantes compañeros que podría que podría recomendar esta pregunta es más compromiso ¿no? es más compromiso que sí sí tiene parte de compromiso para uno puedo decir a uno solamente ¿no? sí bueno puedo decir más Luis Roche dijo un montón mira hay un compañero que es fisioterapeuta que es polaco que es reconocido en nuestro país que es el único docente en una cosa que es bueno es similar es similar y no a lo que yo hago en Uromotion que es Mijala Dala Mijala Dala es un fisioterapeuta que se dedica solamente al tratamiento basado en control motor y es vamos un compañero 10 de 10 un buen docente yo me he formado con él y es un auténtico fenómeno en el mundo de la podología pues hay un un reputado instagramer que me gustaría me encantaría ver el podcast no sé si ha ido creo que no ha ido si y si ha ido no ha quedado muy mal no 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 porque yo pues en fin no me dedico a instagram y no y no veo que es podomongolo que es mi gran amigo hay algo pendiente ahí no 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 ha estado aún pero hay algo pendiente para mí es el de lo más grande que hay en la podología vamos podomongolo un saludo desde aquí y si pues todos pueden estar bien un fisioterapeuta y un podólogo que además este compañero último que comentó tiene fama por su personalidad porque es una gran persona un gran compañero pero además yo lo conozco en lo personal y es un gran podólogo que sabe muchísimo muchísimo de biomecánica y muchísimo de todo es un súper buen profesional entonces sí que sería muy interesante verlo me encantaría verlo podomongólogo está en la lista y al compañero de Polonia lo apuntamos también siempre es interesante hablar con gente de otros países pero has dicho que practica en España él él trabaja en Bolonia él límite pero con el tí es docente vale ¿habla español? sí en polaco aún voy a algo flojo vale perfecto habla español bueno una palabrilla sí si nada pero no no como ya que sea yo polaco perfecto dos últimas preguntas un libro que nos recomendarías mira voy a servir un libro de control ya que es un poco la temática de hoy voy a recomendaros hay uno que es de autoras españoles que además también lo escribió un profesor mío que es Roberto Cano de la Cuerda que es otro fuera de serie y el libro se llama Control y Aprendizaje Motor de la editorial Panamericana es un libro bastante más cortito fácil de leer y muy recomendable para el que quiera comprender pues como funciona este sistema del movimiento no es muy práctico pero sí que como base teórica es súper bueno y muy bien muy bien explicado hay otro que se llama Control Motor de investigación a la práctica que es bastante más denso bastante más largo pero prácticamente está bueno es que la mayor parte del conocimiento que sabemos hoy no sabemos tanto Control Motor lo encontrarás en ese libro es más tedioso de leer pero bueno es mucho más extenso y vale la pena tenerlo esos dos esos dos están bien perfecto porque además servirían como de complemento para para tu libro digamos que el primero que has recomendado iría extendiendo la primera parte de tu libro y probablemente el segundo a lo mejor iría acompañando la segunda parte de tu libro sí mira el primero en mi libro el cuarto capítulo que es como una versión mini no voy a decir que es una versión porque tampoco es igual y tiene mucha bueno me fijé ahí pero tiene un rollo que es similar al rollo que tiene el libro de los autores españoles de Control y Aprender Cajamotor pero claro es un capítulo de un libro no es un libro dedicado solamente a ello entonces sí podría considerarse una extensión del cuarto capítulo podría considerarse y el otro vamos es que es una gran biblia sobre la materia y con un enfoque práctico que me gusta mucho y no sé si Fernando quiere añadir algo a los libros no me han gustado mucho las recomendaciones me las he apuntado para leerlas las de los libros ok y última pregunta que te voy a hacer las dos porque tú eres valenciano entonces una tienes mucha presión o sea siempre preguntamos una pregunta trampa sobre comida vale o sea la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla siempre con jugosa y vale la primera aprobada y la segunda que si la fallas es probable que borre el episodio y no se suba la paella cuál es la mejor paella para ti no me digas la que hace tu madre que esa ya la uso yo Eugenie que debe llevar la mejor paella para ser la para ser la mejor nos estamos metiendo en un territorio comprometido vale te voy a contestar desde el corazón es que yo además de ser un apasionado de la biomecánica y del control de su motor soy un apasionado de los animales y soy animalista y soy vegetariano entonces como soy vegetariano no te puedo recomendar la paella de pollo y conejo y tampoco el arroz a banda te tengo que recomendar la paella de verduras ojo bien hecha y con gusto porque claro hay que saber hacerla es más difícil cocinar vegetariano que cocinar es difícil es difícil pero bueno para mi gusto lo único que he probado vale porque además llevo con la vida siempre entonces lo único que he probado a mi me gusta que me caiga como todo se puede hacer bien o mal pero espero que me lo apruebes yo sé que no te lo esperabas pero espero que me lo apruebes siempre puedes hacerla con caldo de pollo no no ya no 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 te lo apruebo te lo apruebo me gusta muy buena opción pues chicos muchísimas gracias por el episodio de hoy ambos a Sergio a Fernando muchísimas gracias por estar con nosotros me ha gustado mucho ya me leí el libro me gustó el libro me ha gustado mucho volver a escuchar hablar sobre el tema del libro y me lo voy a releer que me he dado cuenta de que hay cosas que ya se me han ido olvidando a medida que hablábamos y porque leer es lo que tiene que te quedas con un trozo y se te olvida otro trozo del trozo pero bueno al final te quedas con importancia es lo más frustrante las horas que se dedica a leer para luego a la semana acordarte de de cosillas por eso hay que hay que aplicar lo que haces exacto recordad a todo el mundo que este episodio estará también en youtube si nos queréis ver las caras a los tres siempre se hace más entretenida la conversación si ves a la gente hablar me parece a mi así que os recomiendo a todos escuchar en podcast o en youtube gracias a ambos buenas noches y cuidaros mucho para mi chicos ha sido un honor estar con vosotros y con los compañeros vamos hacéis una labor ya lo dije lo dije por privado los dos una labor gigante porque pertenecer a un gremio que tenga un podcast tan 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 especializado y con tanta buena onda pues vamos yo en mi caso lo valoro muchísimo entonces bueno gracias por invitarme y por mi parte buenas noches sabes que te has reinvitado obligatoriamente ya pero está agradable gracias